Él está grave, ayer nos enteramos que está con oxígeno porque le cuesta mucho respirar y está totalmente dormido, está con mucho calmante. ¿Qué ha pasado con los dos, las dos personas, la pareja? Y la pareja sigue suelta, supuestamente dice la fiscal porque le hace falta pruebas, pues lamentablemente no sé qué más pruebas quieren porque mi abuelo sigue mal, la está peleando, están pidiendo un video de él hablando, no puede hablar directamente con esto, está totalmente dormido. Y la fiscal está pidiendo pruebas, pruebas de los médicos, bueno los médicos no nos quieren dar ningún certificado, que él todavía está internado, así que bueno, estamos como que la policía dice que ya no puede hacer nada porque él y yo ya hicieron su trabajo, lo demoraron y por el tema de la jueza que no tenía pruebas, no tenía certificado, lo largaron. ¿Siguen imputados pero libres, digamos? Siguen imputados pero libres, no hacen nada. Algunos vecinos hablaban del miedo de que estos dos escapen. Sí, está corriendo el dicho de que se van a Zapala, más que nada la chica, y directamente la policía no puede hacer nada porque no hay pruebas. El miedo está, anoche habló la fiscal, el médico, el abogado de ellos, porque sin querer tienen abogados, y ellos dos no se pueden acercar una cuadra de mi casa. ¿Yo qué hago con que no se acerquen a mi casa? Porque la vida de mi abuelo no me la van a devolver, él no es el de antes, él de a poco se me está yendo, y esto sigue insuelto.